Felicitarlo al Intendente de Caimancito, entregaron herramientas a mujeres cooperativistas del cual van a trabajar, me parece muy bien, porque es una fuente de trabajo, como así también la inauguración del Núcleo de Acceso al Conocimiento, muy importante la parte de lo que es la informática, lo que es el Internet, y donde tanto el joven como el niño, el adulto, puede ser utilizado gratuitamente. En el caso de Calilegua, también se hicieron varias obras, y por supuesto, como siempre yo lo dije, el respaldo que hemos tenido del gobernador de la provincia ante diferentes gestiones en Buenos Aires, han sido beneficiosos, en este caso, para el pueblo de Calilegua. En este sentido, siempre uno reconoce, al que te da la mano, digamos, y con el compromiso, con la responsabilidad. Bueno, en este caso, vamos a seguir trabajando con los intendentes y comisionados, y por supuesto, una nueva etapa de gobierno que no espera, que esperamos que sea de la mejor, y por supuesto, siempre con el diálogo, y con la unión, yo creo que vamos a lograr de que nuestro pueblo siga con ese crecimiento y desarrollo que uno se compromete a hacerlo.